Hola, cazadores. Decidimos visitar uno de los sitios más embrujados del mundo. La historia de este lugar es increíble. Y les aseguro que esas presencias se sienten en el aire. Entremos. No te metas. ¡Lucio! ¡No! ¡Lucio! ¿Hace cuánto que entró? ¡Es ella! ¡Es ella! ¡Dale, Lucio! ¡Abrime! ¿Viste? Tiene que ser mamá. Tengo que volver a casa. Quiero saber qué fue lo que pasó. Hace ocho años, se insinuyeron todas las luces de tierra incógnita. Y desde ese día, el parque está maldito. Por fin volviste a cabo, Cubert. Necesito ir. ¿Al parque? Está prohibido entrar. La noche de las luces es como llama a la gente del pueblo a la noche en la que pasó lo de tus papás. Estoy seguro de lo que vi. Te dije que tu papá estaba en la casa. ¡Shh! La maldición. No puede ser. Era ella. Era mi mamá. No era tu mamá. Es el parque. Está claro. Entonces, acá intervino una fuerza del más allá. Las luces del parque son las que provocan las pesadillas. Está pasando de nuevo. Todo final es un nuevo comienzo. ¡Vhaiまた. ¡Vhai. 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 Gracias por ver el video.